Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Buenas tardes a todos y a todas y feliz día de África a todo el mundo. Hoy es un día de fiesta y de celebración, por eso cuando el compañero de la coordinadora de ONG se habló, pues yo asistí con gran satisfacción a la conferencia de Antúmito Asiye porque reorientó el discurso en relación a la fecha que nos toca hoy. Hoy no es el día para hablar de los crímenes y los que mueren, sino es un día de liberación africana. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias a la FAM, a la Federación, a la Organización, a su Junta Directiva, a sus líderes, y a Madi por ponernos en contexto con gente tan importante en toda la lucha, en la historia de la lucha del movimiento panafricanista en España, gente como Atayen Benqui, que he conocido en el año 99, Fatu, Catalina, cuya campaña política estuvimos embarcados cuando se presentó a Contecala, Antúmito Asiye, un histórico de la lucha y sobre todo una persona que ha sido mi maestro, que es el presi Mamadou Laminsaña, y tantas otras personas que es importante poner a los africanos en un contexto geoestratégico, porque siempre hay una reunión sobre África y hay un negro ahí y los demás, no hay ninguno más, o hay una reunión de no sé qué y siempre el tema del centro periferia que antes ha explicado el profesor Antúmito Asiye. Creo que es un honor para mí estar entre toda esta gente que han sido históricos en el cambio en España, ¿no? Lo poco que se reconoce que han hecho las mujeres lo han hecho gente como Fatu, como Remei, como Catalina. Ataye ha sido un pionero en el sindicalismo en este país, fundador del sindicato SOC en Almería. Cuando en el ejido asaltaban las casas y las tiendas de los moros y los negros, todo el mundo salió corriendo, menos la organización que lideraba el hermano Ataye, otra gente se quedaron en Almería para hacer frente y defender las casas y los negocios de la gente, ¿no? Esta historia alguna vez habrá que escribirla y habrá que contarla porque es la gente que ha dicho que estemos hoy aquí. Y en mi caso personal, yo empecé en todo esto porque tuve la suerte de pertenecer a un contexto de un grupo de mujeres que estaban vinculados al movimiento de Free Mandela, os acotáis de Nelson Mandela. Pues esa lucha de Nelson Mandela fue la que hizo que muchas de las personas jóvenes, que éramos jóvenes, nos vinculáramos a ello y luego conocimos a Almer Inchaña, que había formado la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, la gente como Marcino Bonjale, que había formado Maleva, y otra gente como el propio de OCUME, ¿no? AMPAE, Asociación de Promoción de los Derechos de los Africanos. Quiero decir con ello que mi activismo y mi conocimiento sobre las asociaciones no lo aprendí en la universidad, no lo aprendí en YouTube, no lo aprendí en Internet, ni en un curso de colonial, sino fue gente que está aquí, que me enseñó lo poco que sé, y quiero pedir un aplauso para ellos. En el tema de las asociaciones, quiero decir primero que las asociaciones en general de inmigrantes, pero muy en particular las africanas, han sido y hemos sido determinantes para hacer un cambio político en España en los últimos 30 años. Nosotros hemos sido los que hemos puesto las condiciones subjetivas y objetivas para que la juventud saliera a la calle e hiciera proyectos como Podemos, a la cola en Barcelona. Si no fuera por los inmigrantes, los jóvenes blancos estaban con becas en Erasmus, tenían condiciones perfectas de vivir y nosotros que nos manifestábamos nos miraban como si fuéramos extraterrestres hasta que la crisis llegó a los blancos y entonces vieron que los peruanos y los ecuatorianos estaban siendo tirados de su casa, nadie le importaba, hasta que los blancos comenzaron a ser expulsados de sus casas, entonces a la cola o montó la pago. Es muy importante tener esta idea muy clara porque hay que diferenciar entre lo que es la visión y la propaganda. A nosotros nos han vendido la idea de que el asocianismo africano está mal, que no se entienden entre ellos, son como tribus o todas esas cosas que nos presentan como gente que no se entienden. Sin embargo, si no fuera por esta lucha de las asociaciones para visibilizar un problema, nunca hubiese habido el contexto político que tenemos ahora. Y voy a poner ejemplos. Mballe fue asesinado en Lavapiés o fue muerto en Lavapiés hace poco. ¿Quién fue quienes denunciaron la muerte de Mballe? Una asociación. La asociación de inmigrantes senegaleses. No fue el Estado senegalés, ni el Estado guineano, ni el Estado nigeriano, ni el Estado español. Fue una asociación. Y gracias a que existe esa asociación se ha podido hacer una lucha por un valle. Pero seguimos, por ejemplo. La asociación Aliu Job fue asesinado en Lleida en el año 2010 por los Mossos. Fue la asociación panafricanista local la que denunció la muerte de Aliu. No fue el Estado de Guinea avisado al cual pertenece él. De Sire, en Barcelona, 18 tiros. Un camerunés asesinado por la policía. Mor, que fue lanzado por la ventana, ¿os acordáis? Lucrecia Pérez, Don Bele. Bueno, una serie de cosas donde las asociaciones africanas siempre han estado defendiendo. Como bien dice Atayes, si nosotros no estuviéramos en el terreno, no se hablaría de Mor ni de Don Bele. Nadie conocería su realidad. Parecería en el periódico como, bueno, mataba a Mballe y no pasa nada. Yo hablo de Mballe porque yo conocí a Mballe porque hicimos un proyecto que financió la Comunidad de Madrid para convertir a los manteros en empresarios. Y Mballe fue uno de estos alumnos que vino a participar porque a través de ese proyecto a la gente se le regularizaba con un proyecto empresarial. Por supuesto, los chinos llevan haciendo esta cosa hace mucho tiempo, pero nosotros quisimos ponerlo para que los negros y los africanos pudieran beneficiarse de esta idea. Se regularizaron alrededor de 135 personas. Sin embargo, cuando la gente superaba todos los obstáculos, cuando llegaba la decisión del gobierno, había problemas. La gente había superado todo, pero hay problemas. Tenemos que decir que frente a lo africano, bueno, lo ha dicho Antúmito Asillé, pero existe el prejuicio, porque el racismo es prejuicio más poder. Cuando un chino traía 5.000 euros en su proyecto y un senegalés trae 5.000 euros, resulta que con el senegalés había un montón de problemas. No, es que tiene muchas expulsiones, pero es que, claro, si está en la calle tiene que tener expulsiones. Si la ley dice que haciendo el proyecto con el dinero en su cuenta le tienen que dar esto. Entonces, bueno, al final hay que ir a una negociación. Y como nosotros no tenemos fuerza, tenemos que ir a negociar, a sentarnos con la delegada de gobierno, con los sindicatos, para llegar a acuerdos. Porque si la derecha nunca estuvo con nosotros, la izquierda nos traicionó. Cuando nosotros hemos salido con los sindicatos y los movimientos para tratar de que nuestras reivindicaciones se vieran en el contexto, ellos se han parcializado en favor de su propio interés, porque ellos tienen sus propias ONGs. La derecha tiene sus propias ONGs y la izquierda tiene sus propias ONGs. Entonces, lo que hacen los negros es algo que está en contra del interés general. Por eso son pobres las asociaciones de los negros. Por eso no tienen local el 99%, 90% de las asociaciones de Barcelona, a pesar de que Ada Colau lleva en el poder cuatro años, el 90% no tienen local. Por eso las asociaciones son débiles, porque compiten con las organizaciones que han creado los propios políticos y cuando salen de ser políticos tienen sus fundaciones, tienen tanto unos como otros. Entonces, nosotros nos convertimos en un grupo molesto para los fines. Las razones del empobrecimiento de las sobreres africanas no son su falta de conocimiento ni su incapacidad, sino porque competimos con asociaciones que son creadas con perversión por parte del Estado. Un ejemplo. En Barcelona, Kevin Careva, presidente del movimiento panafricanista, creó la cooperativa Caláfrica para que los chatarreros vivan de las chatarres y se les regularicen. A continuación, el gobierno tripartito de Esquerra y República de la Cataluña crea la misma cooperativa y pone a la gente al frente. Solución. Caláfrica se hunde porque compite con el ayuntamiento. Tú no puedes competir con el Estado cuando el Estado está apoyando otro proyecto. Y así podemos ir a todas las federaciones, organizaciones que existen y por eso hay debilidad. Otro tema que me gustaría resaltar es la cuestión de la visión. Las asociaciones africanas, como todas, tenemos que tener, a talla lo ha dicho, una unidad temática. Yo veo muchos negros en muchas reuniones donde hablan de Palestina, de Siria, de no sé qué, de Júpiter, Saturno. Y esa dispersión temática no genera empowerment, no genera fuerza. Yo creo que el presidente me lo ha dicho. Hay que tener un marco temático. Entonces, las personas que tenemos un marco temático nos llaman sectarios. Bien, entonces, para que un negro sea aceptado tiene que hablar de mujer, de gays, de Júpiter, de Saturno, Real Madrid, Barcelona. Y llega un momento que no está en ningún sitio. Y al final, eso no genera ningún tipo de seriedad. Tenemos que tener una unidad temática. Y tenemos también que ver lo que estamos haciendo como que realmente nosotros somos los gestores históricos. Pues este año celebramos el 50 aniversario de la República de Guinea Ecuatorial que fue provincia española y autonomía española. Tiene que ser en un foro de asociaciones de la Federación de ONGs Africanas de Murcia donde se hable esto. No es el Estado español quien quiere que los españoles sepan eso. Por tanto, nuestra responsabilidad como asociaciones es mucho más grande y mucho más importante de lo que nosotros creemos. El tema de la invisibilidad de la conciencia de los modelos de liderazgo. Las asociaciones tenemos que crear cuadros. Tenemos que crear líderes. Hay que fomentar el liderazgo. Eso de que la gente viene y dice Hola, soy Antonio, quiero colaborar, no quiero hacer nada. Échalo de ahí porque al día siguiente te va a echar a ti. O sea, la gente que vea una asociación tiene que aspirar a liderar esa asociación para mejorarla. Y no decir que vengo a apoyar. ¿Apoyar qué? Y eso crear la conciencia, el discurso de subalternidad que ha explicado antes Antumi es decir, la propia subalternidad de los africanos en general se traslada al asociacionismo. Entonces uno empieza hablando de lo que pide es que no tengo casa, es que no tengo coche, es que no tengo nada. Entonces se convierte eso en un espacio para reivindicar cosas que no tienen que ver con eso. Sí. Entonces, tenemos que convertir las asociaciones en un mercado de consumo. ¿Por qué? Porque para que nosotros seamos un momento de masa tenemos que consumir nuestros productos y la asociación es un producto. Es un producto de consumo. Y hay que generar una base social. Es decir, en el año 2004 le planteamos a Zapatero la necesidad de que los negros tengamos reparación por la esclavitud, el colonialismo, el apartheid. Y Zapatero dijo no, eso solo le interesan a cuatro negros. Todos los negros están preocupados en tener papeles y en comer. ¿Vale? Y entonces no había una masa social. Nos dedicamos a ir por toda España creando asociaciones. En menos de tiempo creamos más de 40 asociaciones. Pero en cada sitio de España la asociación tiene una base social X. Nigerianos, senegaleses, ecuatorianos, guineanos. Tiene que haber una base social mínima desde la cual se construya. O sea, el panafricanismo no es que juntámonos todos, yo no sé hacer nada, pero como soy amigo de Fatou y soy negro tengo que estar ahí. Eso no es una asociación, es un grupo de amigos. Entonces, hay que exigir un liderazgo y también convertirse, para finalizar, convertirse en una amenaza. Los negros no son una amenaza. Por eso, ningún ayuntamiento se sienta con ellos para negociar nada. Los negros no representan ninguna amenaza para ninguna estructura social. Y cuando la señora Esperanza Aguirre, Quisines y Fuentes, Ana Botella, todos los líderes del Partido Popular que en este momento se encuentran bajo algún juicio, todos, todos, todos han sido primero directores de inmigración. Podemos empezar por Ana Botella, Lazqueti, Lucía Figar, todos. Y tú me lo sabes porque nos hemos sentado con Lucía cuando era concejala de inmigración. Entonces, ¿qué significa eso? Que el espacio de los inmigrantes es un espacio empoderado y fuerte. Y nosotros tenemos que también lo que pasa que no lo rentabilizamos nosotros. No es que Fatou, producto de 40 años de asociacionismo, llegó a ser alcaldesa. No, sino que alguien de juventudes socialistas, nuevas generaciones del Partido Popular, entra entre los inmigrantes y en cuatro años es la presidenta de la comunidad autónoma y lo que es peor todavía, cuando esas personas que venían tirando piedras con nosotros en Barcelona y las Ocupas y demás han llegado al Ayuntamiento de Barcelona, no han cambiado nada. Los senegaleses siguen recogiendo chatarra en Barcelona en su gran mayoría y los gambianos. Y esto es una vergüenza porque esas personas, sus amigos, Jaume Colau, son los grandes líderes que están en el Parlamento y en el Ayuntamiento. ¿Y por qué no hacen que este compañero que tiene la misma formación que habla francés también esté en una cuestión de empoderamiento? ¿Por qué? Porque la subalternidad es un negocio. Cuanto más pobres sean los negros, más dinero hay. Cuanto más aparezcan los niños con la tripa hinchada, más se consigue. Cuanto más degradado sea el espacio de los africanos, más se consigue. Entonces, hay que cambiar de las asociaciones con la subalternidad. Y eso es una cosa que en el Día de África es un principio para que sea una realidad. Cambiar la idea de pobrecito, negro, de todas esas imágenes que siempre, o lo que decía el compañero antes, es que siempre estáis igual. Siempre lo mismo, Agüí. Siempre habéis de lo mismo. Pues hablando de lo mismo, hemos llegado a tener la fam y estar aquí. Muchas gracias. Aplausos